Si su silencio generó suspicacias, sus descargos levantaron polvo. Alexis Humala no sólo negó haber viajado a Rusia como emisario de su hermano, el presidente electo, en una entrevista exclusiva con Día D, sino que además se mostró agradecido por la fama que ganó cuando todo el país estaba preocupado por el litoral peruano y el gas. No, yo no veo ni un error, todo lo veo muy bien, no oficial, yo no le pido permiso a García de la Onde, no me molesto, estoy contento y hasta siento un placer que me hayan hecho famoso. Las palabras del menor de los Humala no cayeron nada bien entre los analistas políticos, que no pasan por agua tibia su gira por Rusia. Uno de los más críticos fue Fernando Rospigliosi, para quien las explicaciones del menor de los Humala sólo denotan delirio de poder. Esta gente ya se siente dueña del poder y ellos entienden el poder como un cheque en blanco para utilizar el Perú como una chacra y hacer con él lo que quieran. El dirigente de Perú Posible, Daniel Mora, no ve tan aguda la situación, no advierte una catástrofe política, pero sí una serie de consecuencias que bien manejadas podrían superarse. Creo que han pecado de inocencia en muchos casos o de exceso de protagonismo. Probablemente si hubiera declarado el partido o el mismo llanta que iba a una misión a hablar con los rusos, no hubiera sido ningún problema. En medio de toda esta crisis, otro de los hermanos Humala no hizo más que agravar la situación. Ulises salió al frente y le quitó piso al Benjamín de los Humala, aduciendo que Gana Perú lo envió como emisario. Alexis recibió un mandato del partido nacionalista, un mandato general, global, de ocuparse de las relaciones con Rusia. La fiscalía reúne pruebas contra Alexis Humala. Por ahora, ya se solicitó el video de la reunión que sostuvo con empresarios gasíferos en Rusia. El fin es determinar si hubo o no usurpación de funciones.